Hola, somos Hola Combo, productora de la serie 68 Voces, 68 Corazones. Soy Gabriela Vadillo, directora y creadora de la serie. 68 Voces es una serie animada de cuentos indígenas narrados en su lengua originaria. Creada bajo la premisa, nadie puede amar lo que no conoce y busca retratar las 68 lenguas indígenas de México. Esta serie nace hace ocho años al hacer conciencia de la pérdida de un ser querido y todo el conocimiento y sabiduría que se habían ido con él. Lengua, historia y tradiciones. Y cuando me encontré hace algunos años el poema de Cuando muero una lengua de Miguel Lamportilla, los puntos se unieron y fue la chispa que detonó este proyecto. A la fecha llevamos 35 lenguas visibilizadas y 3 en desarrollo. Vamos a mitad de camino y en esta ocasión para lo que nos gustaría tener su apoyo es para desarrollar 3 nuevos cuentos, dando voz a la comunidad Cual, Opoloca y Acateco. También hacer un folleto para padres y maestros con sugerencia de actividades que acompañen la proyección de los cuentos. Y un kit de postales con el arte y las historias de todos los cuentos. Cada lengua no solamente es un sonido o una manera de escribir, sino que representa identidad, tradición, cultura, memoria. 68 Voces busca ayudar a fomentar el orgullo mismo de ser miembro de una comunidad indígena, el respeto y uso de su lengua y la importancia de la tradición oral. 68 Voces busca también dar a conocer la gran diversidad que nos conforma a todos y ayudar a fomentar el respeto hacia todas estas comunidades. Gracias a Linali hemos tenido la oportunidad de acercarnos a las comunidades y trabajar en conjunto con ellas. Cada cuento se desarrollará con la comunidad, desde la adaptación de la historia que quieran contar, la locución, traducción y un taller con los niños invitándolos a dibujar la historia. Posteriormente haremos una reinterpretación de los dibujos de los niños para hacer el arte de los cuentos, siempre respetando la cultura de la comunidad. Finalmente trabajamos el diseño de audio, música original y subtitulaje de cada uno. Al terminar regresaremos con la comunidad para entregarles el cuento animado, los folletos con sugerencias de actividades y kits de postales con todos los cuentos que serán donados a la escuela de la comunidad. 68 Voces busca también ser un proyecto inclusivo y contemporáneo sin caer en estereotipos, haciendo una reinterpretación de nuestra cultura a través de grandes ilustradores mexicanos, dejando implícito que son culturas y comunidades actuales y en movimiento. Esta serie es un proyecto sin fines de lucro que ha sido posible gracias a mucha gente que con su talento y corazón ha sido y sigue siendo parte, así como gracias a las instancias que por su misión y valores nos han apoyado para su desarrollo. Esperamos que este sea un proyecto que les sirva a todos en sus comunidades y sea también una herramienta para conservar la riqueza que lo conforma. Y que a la vez 68 Voces sea una chispa que ayude a detonar acciones dentro y fuera de las comunidades. Esperamos que este proyecto les interese y podamos lograr estas tres lenguas en conjunto. Hay varias formas en las que puedes participar y cualquier apoyo hará una gran diferencia. Gracias por ver el video.